Quinta operación básica Una de las elementales La potenciación Tu primero aprendiste a sumar Y luego a restar La resta es la operación inversa de la suma Tu luego aprendes a multiplicar Que una multiplicación es una suma abreviada Como así? Tu no dices 3 más 3 más 3 más 3 Tu dices bueno, estas sumando el 3 4 veces 3 por 4, 12 La multiplicación abrevia, la suma La división es la operación inversa de la multiplicación Así como la multiplicación entonces Es la suma abreviada Hay una operación matemática que es la multiplicación abreviada Y es esta ¿Cómo así? Si la potenciación es una multiplicación abreviada Si tu tienes un número que se está multiplicando Por si mismo Una cantidad de veces Simplemente en vez de estar 2 por 2 4 por 2, 8 por 2, 16 Esto se reduce a 2 elevado a la 4 Donde el 4 quiere decir la cantidad de veces ¿Cierto? La cantidad de veces que se está multiplicando el número Para efectos de una potenciación A este de acá se le llamaría la base ¿Cuál es el número que se está multiplicando? Este de acá es el exponente Que el exponente es la cantidad de veces Y el resultado Que en este caso sería 16 Porque 2 a la 4 es 16 Que es el resultado de esto Al resultado se le llama la potencia Cuando yo te digo a ti que 16 es potencia de 2 Significa que el 16 se consigue Al momento de multiplicar Una cantidad de veces el 2 por sí mismo 16 es potencia del 2 32 es potencia del 2 81 es potencia del 3 Es porque es un resultado El resultado de la potenciación Recuerda que se llama potencia Es porque está conectado con esto Ahora Con base a ello Tú tienes ciertas propiedades de la potenciación Entonces empiezan a aparecer por ahí Cosas así Si tienes los números que se están multiplicando Y tienen la misma base Con exponentes diferentes Que es lo que se suele decir Se copia la base Y se suman los exponentes Pero por qué Haz un ejemplo ¿Qué pasaría si tú tienes Acá Y ahorita lo borro 2 a la 3 Por 2 a la 2 Según esto Es copia uno solo Y suma los exponentes ¿Cómo así? Sería entonces copiar un solo 2 de base Y sumar los exponentes Que 3 más 2 sería 5 ¿Sí? Pero ¿Por qué? 2 a la 3 resulta que es 8 2 por 2 por 2 Y 2 a la 2 resulta que es 4 Que es 2 por 2 4 por 8 resulta que es 32 Y mira que el 32 es 2 a la 5 Entonces para ahorrarte El hecho de saber cuánto es cada una de las potencias Y luego multiplicar los resultados Se puede reducir de esa manera ¿Qué es lo que te voy a recomendar a partir de este momento? Todas las propiedades que voy a colocar ahorita de la potenciación Se pueden Esto es que ya vamos a empezar a tomar ese término Se pueden particularizar Tú puedes meter números allí para probar a ver si es cierto Y eso en los ejercicios lo vamos a ver con mucha profundidad Van a haber ciertos ejercicios que va a tocar particularizar ¿Sí? Esto es lo que te voy a dejar a ti de tarea ¿Sí? Donde tú vas a ver de las propiedades que están allí Con ejemplos si esa propiedad cumple o no La otra sería Si tú tienes dos números con una misma potencia Y en vez de estar multiplicándose se están dividiendo Como la multiplicación está conectada con la suma ¿Te acuerdas? Y como la división está conectada con la resta Aquí sería copiar uno solo Y restar los exponentes Cuidado con esto Y esto sería clave en operaciones Cuidado con los signos Porque si el de arriba es más pequeño que el de abajo La resta aquí hay que tener mucho cuidado con el resultado Por el hecho de que si tú tienes como resultado luego de ello Una potencia Con un exponente negativo luego de restar Una potencia negativa A eso se le conoce por propiedades como Uno sobre La base elevada de esa potencia Resulta que si tú tienes por ejemplo Dos a la menos tres Eso es una manera de escribir Uno sobre dos a la tres Porque la potencia negativa implica que va en el denominador ¿De dónde sale eso? En principio es por lo siguiente Tú cuando tienes a a la menos n Implica que estás teniendo a elevado a cero menos n Porque cero menos n es menos n, ¿cierto? Como aquí hay una resta Se trae a cotación esta división Eso era lo mismo que dividir entonces A elevado a la cero y a elevado a la n Te estoy demostrando dónde sale esto Y todo el número elevado a la cero Esas otras propiedades Es igual a uno Entonces básicamente Mira que si esto es uno Me va quedando esto de acá Por ello es que cuando tengo una potencia negativa Resulta que es Escribirla en el denominador De aquí sale entonces la otra propiedad Que siempre que tú tengas todo número Cualquiera No importa el número que sea Puede ser pi Puede ser dos billones cuatrocientos treinta y siete a mil Elevado a la cero No importa Eso te va a dar Un bello y hermoso uno Entonces básicamente con las propiedades No se juega Eso es ley Ahora ¿Qué pasa si tú tienes dos números cualesquiera? Por ejemplo A elevado a la n Por B elevado a la n Dos números cualesquiera Si los dos números se están multiplicando Y tienen el mismo exponente Se me confundió la x ahí Tú vas a agarrar y multiplicar los números Y elevarlos al exponente Va a dar exactamente lo mismo Si tienes por ejemplo Dos a la dos por tres a la dos Es lo mismo que agarres dos por tres Y lo elevas a la dos Eso es lo que significa esta propiedad Si lo tienes así Puedes venirte para acá O puedes de aquí irte hacia allá El orden no influye No importa como tal Tú puedes ir de un lado al otro Dependiendo de lo que tú necesitas Entonces básicamente Así como se cumple para la multiplicación También se cumple para la división ¿Cómo así? Si tú tienes entonces Dos números cualesquiera Y esos números están En vez de multiplicando Dividiendo Y ambos están elevados A un mismo exponente Tú vas a agarrar Y divide las dos cantidades Y lo elevas a ese exponente Entonces básicamente Lo que estamos escribiendo acá Son propiedades de la potenciación Que es lo que se debe hacer En caso de Y no son todas Son las más relevantes Las más importantes Ahorita en el próximo video Vamos a hablar de la notación científica ¿Cómo se conecta la notación científica Con la potenciación? ¿Y por qué es importante ello? Ahora Tenemos entonces Que cuando se multiplican Misma base Con diferentes exponentes Copias uno solo y sumas O cuando se dividen O cuando tienes exponente negativo O cuando tienes cualquier número elevado a la cero Voy por ejemplo a escribir una otra Propiedad acá arribita Que es cuando tienes una fracción completa Elevado a un exponente negativo Por ejemplo si te toca Algo así Tipo dos números cualesquiera Dos tercios Cuatro quintos Cinco octavos El número que sea Elevado a una potencia negativa Negativa la potencia La fracción se voltea Teniendo B entre A Elevado ahora El exponente positivo Por ejemplo si tienes Como te estoy comentando Cuatro quintos Elevado a la menos dos Bueno ahora sería Cinco cuartos Voltea la fracción Elevado a la dos Y si está elevado a la dos Tienes que entonces Elevar el de arriba Y el de abajo Cuidado con esas propiedades Aquí sería Cinco al cuadrado Y también Cuatro al cuadrado La mayoría de las personas Lo que hace es que Se equivocan Porque solamente dicen Cinco al cuadrado Y se olvidan del de abajo Cuidado con eso La potenciación es tanto Cuando tengo multiplicación Y división Para los dos números Cumple en ese caso ¿Si? Ahora Para ir cerrando La idea de la potenciación ¿Qué potencias Deberías Manejar De forma práctica? ¿Qué potencias Se deberían tener Por ejemplo Para los ejercicios? Todas las potencias Del dos son necesarias Todas Cualquier número Que sea potencia de dos Siempre va a ser muy útil Manejarlo Conocerlo Y eso también Te va a permitir a ti En los ejercicios Que te invito a ver En epsilonproduce.com En esos ejercicios Vas a ver Cómo se van aplicando Las propiedades ¿Si? Pero las potencias del dos A ver por ejemplo La del dos Hasta el dos A la diez Si es posible Para ello Te invito a jugar A descargar Una app Un juego Que se llama 2048 Todos los números Que aparecen allí Son potencias del dos Dos a la uno Dos a la dos Hasta el dos a la doce Si no me equivoco Entonces De ahí en adelante Manejar esas potencias Las potencias del tres Tres a la uno Tres 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 a la dos Tres a la tres Tres a la cuatro Tres a la cinco Las potencias del cinco Las potencias del cuatro Ahí Básicamente Es tener eso presente Cuidado con esto Dos elevado a la seis Es sesenta y cuatro Pero cuatro elevado a la tres También da sesenta y cuatro Pero ocho elevado al cuadrado También da sesenta y cuatro Son tres bases diferentes Con tres potencias diferentes Que me da el mismo resultado Sesenta y cuatro es potencia del dos Sesenta y cuatro es potencia del cuatro Y sesenta y cuatro es potencia del ocho Entonces depende del exponente Tú tienes que tener presente eso En las propiedades Si te gustó y entendiste Recuerda dejarle like Deja un comentario Suscríbete Y aquí está la lista de reproducción Epsilonpro.com Nos vemos Chao Chao